Así tenemos a Dick Grayson, el único y repetible Robin, por más de 40 años ha sido el compañero de Batman pero se sigue viendo como un niño, aunque estos últimos años ya se fue a la universidad, se hizo grande, se independizó e incluso tiene un nuevo alias, él es Nightwing. Entonces, el público sigue pidiendo un nuevo Robin para Batman, y siguen queriendo a Dick en esa etapa, que tal si les damos otro nuevo Robin pero que tenga el mismo origen y que sea básicamente el calco de la anterior. Muy bien, me parece la mejor de las ideas. Así es como nació el personaje de Jason Todd. En la era precrisis en tierras infinitas, es decir, en la edad de bronce del cómic, a Jason Todd se le dio un origen espantosamente similar a Dick Grayson. Él y su familia eran unos trapecistas circenses llamados los Todd voladores, decían que era para honrar a los Grayson voladores, pero en realidad solamente era para repetir la misma idea que les había funcionado 40 años atrás a los escritores. De la misma manera, sus padres mueren al intentar detener a Killer Rock, es entonces que Bruce Wayne lo adopta y poco tiempo después lo entrena para volverlo su nuevo Robin, y para que sus villanos y el público en general, piensen que es el mismo Robin, se tiñe el pelo de negro ya que este era rojo, para este punto los escritores y ejecutivos que no tienen sangre en la cara, crearon el nuevo y flamante segundo Robin. El segundo es después del primero. Y aunque como dije, era un calco de su predecesor, a los lectores no les generaba el mismo entusiasmo obviamente, e incluso varias veces los escritores comenzaron a jugar con la idea de su muerte pero nada grave, hasta que llegó el reinicio del universo DC después de crisis en tierras infinitas. Uno de los pocos personajes que casi no había sido alterado tras el reinicio fue Batman, y quien dice Batman dice Robin y la mayoría de la Batifamilia. Entonces otra vez partimos donde Dick, ya con 19 años, es disparado por el Joker y Batman decide que ser Robin es un trabajo muy peligroso para alguien tan joven y lo empuja a renunciar. Luego ocurre lo mismo, se vuelve Nightwing con los Teen Titans y bla 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 bla. La gran diferencia viene aquí que, según el propio cómic, habían pasado unas semanas, es decir, supongo que menos de un par de meses, hasta que en una visita al Callejón del Crimen, encuentra su Batimóvil sin llantas. Obviamente esto era obra de un latinoamericano piensa. En realidad había sido un niño al cual se le murió su madre por una sobredosis y su padre había sido asesinado por dos caras, así que este ahora debía ganarse la vida como podía. Eso quiere decir que, huérfano, cumplía todos los requisitos, pero Batman se resistió a la idea y lo llevó a un internado de donde se tuvo que escapar, ya que no era lo que aparentaba. Y poco después, al Jason salvarle la vida, Batman decidió llevárselo y adoptarlo para ser su siguiente Robin. Es decir, a un tipo de 19 años le prohibió ser Robin porque era muy peligroso, y al cómic siguiente adopta un niño, muchos años más joven, para el mismo puesto. A diferencia de lo que muchos piensan, Jason no era un Robin especialmente rebelde o sádico. De hecho, fue un chico que aprendió con mucho entusiasmo cada rama que le enseñó su mentor. En sus primeras salidas lo hacía de hecho bastante bien y siempre estaba abierto a correcciones y nuevas enseñanzas. A la vez que demostraba ser alguien bastante detallista y noble. Siempre tratando incluso de no dañar demasiado a sus enemigos. La única vez que se puso rebelde en sus primeros días como Robin, fue cuando descubrió que dos caras había matado a su padre. Y obviamente cualquiera que se enterase de eso, se le saldría un poco un tornillo y querría cobrar venganza. Aún así, no solo luchó contra esos impulsos de matar cuando tuvo la oportunidad. Sino que cuando el villano iba a morir, le salvó la vida para seguir un camino más heroico. A partir de ahí fue que Jason como Robin siguió todos y cada una de las normas, además de ser hábil y eficiente en cada misión. Incluso fue clave para encontrar y liberar a Batman del cautiverio al que lo había sometido el diácono Blackfire. Sin él, Batman habría muerto o se habría vuelto una marioneta hace muchísimo tiempo. Ya que él lo inspiró y lo volvió a la realidad para que siga peleando. Es más, si no hubiese sido por Jason, toda la liga de la justicia y héroes diversos junto a todo el resto del mundo, habría sucumbido ante la influencia de G. Gordon Goodfrey o Glorious Goodfrey. Y por ende al plan de Darkseid en el arco Legends, ya que él fue quien impulsó a los niños a hacer algo así. Te quiero. Ay, qué niño tan tierno. Hora de destruir su futuro. Ay, me siento resfriado. Fiebre. Náusea. Gérmenes. No debo participar en proceso democrático. Es decir, sin Jason Todd, adiós DC hace mucho tiempo. Y para amenizar y ponerle una insignia dorada, incluso se ganó el respeto y amistad, además del permiso de usar sus colores del anterior Robin, Dick Grayson. En dicha historia, un muy inexperto Robin intentaba acabar con un laboratorio y repartidores de droga. Pero sale mal. Tan mal que es Nightwing quien lo tiene que rescatar y donde finalmente se conocen. Y después de eso, Dick tiene una de las mejores charlas con Bruce. Ya que éste le reclama el mismo conflicto que como lectores habíamos experimentado hace unos números atrás al haber visto cómo adoptaba rápidamente a otro Robin, y de paso tan joven. Una vez acabada la discusión y todos estar, ambos, Robin y Nightwing, hacen equipo para vencer a los traficantes. Y al final, Dick le entrega el uniforme original a su sucesor, Jason Todd. Como prueba de su confianza y empatía. Con esto, ya está. ¿Quién necesita algo más para decir que este Robin no se había ganado las alas a pulso? Todos saben que la adolescencia es una época difícil tanto para los padres como para los hijos. Ya que estos últimos suelen cuestionarse mucho más las cosas y desafían las normas al seguir sus sentimientos de una manera mucho más intensa. Durante el arco milenium en el cual los manhunters, unos robots muy poderosos creados por los guardianes del universo, intentaban eliminar a los superhéroes de la tierra. Jason cuidaba a Gotham mientras Batman se encargaba de los más fuertes. Y él solo, sin ayuda de nadie, pudo atacar y detener sorpresivamente al espantapájaros. Aun sabiendo que su mentor le había dicho que no lo intente. Así que a pesar de desobedecer, sumaba un logro más como Robin. Además que, otra vez, salvaría al propio Batman de morir a manos de un manhunter disfrazado como el comisionado Gordon. Por lo que este chico no para de sumar, sumar y sumar. Aunque no todo podía ser heroicidad y desobedecer sin consecuencias. Una noche de patrulla, Jason escucha gritar a una mujer. Al acercarse al lugar, descubre a dos tipos. Estos son latinos que, básicamente, no saben hablar español. ¿Chilenos tal vez? En realidad, ellos no son un gran problema para Robin que los derrota. El problema es que al investigar, se encuentra una mujer golpeada que ruega por clemencia a su agresor, un tal Felipe. Obviamente, el duodinámico lo atrapa y lo lleva a la policía a la espera por su encarcelamiento. Pero, el siempre útil comisionado Gordon sale a explicar que no lo pueden detener debido a su inmunidad diplomática al ser hijo de un embajador. Por lo que no solo Robin enfurece que Felipe salga libre, sino que la chica a la que este constantemente agredía, entra en shock. Aún así, el duodinámico estaba decidido a causar su deportación, al demostrar que este traficaba con droga. Y a pesar de que Robin al principio se desesperaba, al final, ambos lo consiguieron. Aún así, antes de ser deportado, Felipe hizo una última llamada a esta chica, para amenazarla con ir a verla. Aunque para él, esto solamente era un juego y se va, Batman y Robin la llaman, y ella ya no responde. Preocupados van a su casa, solo para que Robin encontrase el cadáver de esta chica. La cual había tenido tanto miedo de lo que Felipe le podía hacer, que prefirió quitarse la vida por su propia mano. Mientras Batman llamaba a la ambulancia, Jason Fúrico sabía dónde encontrar al culpable. Llegó a su apartamento, cuando este se preparaba para marcharse. Y de repente nosotros vemos como este cae por varios pisos, obviamente muriendo poco después. Tanto nosotros como Batman nos preguntamos, ¿simplemente cayó o Robin lo había empujado? A lo que Robin responde a su mentor, me vio, supongo que se asustó y de repente resbaló. Yo no sé el resto, pero yo le doy otra estrella más. Si esto hubiese pasado en estos días, seguramente que no generaría mucho revuelo al ser una acción que muchos empatizan e incluso apoyan. Aún así, asumo que en esas épocas, la gente obviamente estaba más impactada por el hecho de que Robin pudiese ser un asesino que él por qué lo había hecho. Ya que a partir de aquí, es el punto de no retorno con el desagrado de los fans. Que solamente aumentó al morir el padre de Felipe y sus matones un comic después. Aunque esto haya sido causado por ellos mismos y no por Jason. Pero la gente veía esto como una consecuencia de las acciones del joven Robin. Y aquí todos sabemos ya lo que se viene. Dígame, señor Starling, ¿cómo quiere que Jason recobre el amor y la aceptación de los lectores? Tal vez que se muestre culpable, algo de arrepentimiento... Señor Starling? Jason no solo sigue desobedeciendo a su mentor a partir de ese cómic. Sino que a cada acción que da, da paso a que tanto Alfred como Bruce revalúen su rol como Robin. Y sí, era bastante engreído, pero es decir, era un adolescente que había frustrado los planes de Darkseid Natural que se siente invencible. El problema es que ahora, al revisar unas cajas viejas, encuentra pruebas de que su madre verdadera está viva. Y que podría estar en África. Así que este va rápidamente y no le dice nada a Batman. Mientras tanto, ¿alguien se acuerda de esto? ¿Y de esto? Bueno, pues el payaso había estado un rato en prisión hasta que volvió a escapar, naturalmente. Todo para que coincidentemente pueda viajar a África y vender un misil nuclear que quién sabe dónde consiguió y cuándo lo hizo. Batman se entera de esto y va tras él, viaja hasta África con tal de atrapar al Joker, aunque esto esté fuera de su jurisdicción. Aquí pasan varias cosas. Bruce y Jason se encuentran en fuerzas, destruyen el misil del Joker y tienen una muy increíble pelea contra Lady Sheeva. La cual Batman tal vez no hubiese podido ganar sin la ayuda de su joven pupilo Jason. Así que un punto más por ser Lady Sheeva. Al final se dirigen con toda la buena actitud a un campamento de refugiados y heridos para encontrar a la doctora, supuesta madre de Jason. Y de hecho si lo hicieron, esto para el chico significó todo y ya no le importaba nada más que tener a su madre junto con él. Pero esto se llama una muerte por coincidencias, digo, es decir, una muerte en la familia. No puede haber un final feliz. La coincidencia número uno es que el Joker llega al mismo campamento. Coincidencia número dos, la madre de Jason tiene tratos con él y es extorsionada. Coincidencia número tres, Batman y Robin ven cuando el payaso la secuestra. Coincidencia número cuatro, al alcanzarlos Robin se queda solo para que Batman vaya a detener un cargamento. Esto último un acto heroico pero a la vez descuidado, ya que aunque Jason juró que iba a esperar a su mentor, era obvio que este iba a desobedecer cualquier mandato con tal de salvar la vida de su madre que tanto le había hecho falta. Incluso la encuentra y le revela su identidad. Aquí siempre tuve la duda si estaba así y de repente luego así, o sea que en realidad la chaqueta solo le cubría desde la cintura para arriba o cómo era la cosa. Bueno, su madre traiciona a su hijo dejando que el Joker agarre una palanca y lo brutalice por mucho, mucho tiempo. Y por si acaso no hubiese sido suficiente toda la paliza que le dio, deja una bomba programada al irse. Aún con sus heridas internas y externas y huesos rotos, Jason se levantó tomando todas las pocas fuerzas que le quedaban y en vez de irse hacia la puerta y escapar, decidió ir hacia su madre y liberarla para que ella sí pueda irse de allá. Porque al final no le importó que ella lo haya conducido hasta allí, que le haya tenido una trampa. Solamente quería salvar a la persona que, aún sin conocerla, le había dado la felicidad desde el primer momento y por unos instantes había completado su vida. Y basándonos en lo que dijo su ejecutor un día Dicho esto, Jason fue, hasta el último de sus momentos, un héroe. Es de conocimiento general que DC Comics después de haber sugerido que el chico podría haber sido un asesino abrieran dos líneas telefónicas a las que los lectores podrían llamar. En las cuales una apoyaba que Robin viva y la otra que muriese. La historia dicta que la última ganó por unos pocos votos de diferencia. Y hay muchas teorías sobre esto. Una muy popular asegura que una persona programó su teléfono y contestadora para llamar a ese número cada cierto tiempo, haciendo que esta opción gane. Pero la que más me convence es la que dice que en realidad DC y cierto guionista querían deshacerse del Petirrojo de una vez por todas. Por eso lo habían hecho un personaje tan detestable de un momento a otro. Además que la primera vez que supe de la encuesta, yo de pequeño imaginaba que pasaba si ganaba la opción de que Jason vivía. Pensaba que Batman lograba detener el cargamento rápido y que volvía a tiempo para detener la paliza. O incluso llegaba antes de la explosión y los liberaba a tiempo a los dos para escapar. Porque en realidad todos sabemos que si no es de un balazo en la cabeza o una pelea a muerte, los héroes o villanos no mueren, aun si habían sido golpeados brutalmente. Pero el supuesto resultado de Jason vive era que Batman llegaba después de la explosión. Lo encontraba vivo y se lo llevaba al hospital. Es decir, el chico había tenido que aguantar la paliza y la explosión. Obviamente por las heridas internas y externas, Jason habría estado mucho tiempo en recuperación y con fuertes secuelas. Como vimos años después. Y de las cuales no se habría podido recuperar sin el foso de Lázaro. Además que la culpa habría hecho que Bruce confirme su decisión de no permitirle otra vez el ser Robin. Entonces una muerte en la familia iba a ocurrir acabando con el segundo Robin. Este o no vivo Jason Todd. Jason ha sido adaptado también a varios medios casi siempre como un resucitado Red Hood. Aun así es imposible no recalcar su participación en la cinta bajo la capucha roja. Además que tiene una participación bastante activa en la serie Titans en la cual hicieron una encuesta similar vía internet. Y esta vez si pudo salir airoso. Pero de igual forma parece que dejaré el manto de Robin. A su vez está siendo incluido en el querido universo animado de Bruce Timm a modo de flashbacks antes de que Tim Drake lo reemplazase. Al cual sabemos que en su momento había inspirado en su origen tanto como en su tragedia. Y al final, resurrección a esa parte, aquí acaba la historia del segundo Robin. Para mi el Robin más adelantado a su época. Música 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 Música